DJ Ringo Gaze Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron Háganle muerte a Macario en el rancho ganadero Cuando llegaron al rancho como no los conocía Señora somos agentes, agentes de policía Le contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen para adentro señores, ya no tardará en venir Cuando pasaron para adentro se quitaron sus sombreros Le mostrando a la señora que eran unos caballeros Luego que lo ven venir uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, ese tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Por la espalda les dio muerte con una metralladora Sentado en una hielera y escuchando un corrido Le jale el cuerno de chivo rodeado de mis amigos Con los versos recordaba todo lo que en vida he seguido Me pierdo por temporadas cuando no hay que dar la cara Oscurece y no amanezco si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua Se me calentó el terreno, me buscaban por mafiosos Me achacaron parias muertes, con la prensa publicaron Y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron El que va a salir canico, de niño tiene la pinta Como el que va a ser panzón, se le mira en la barriga Y yo salí enamorado, pregúntele a la chiquilla Saliendo del cascarón, ya cantaba como gallo Aunque no tenía espalón, la dejaba cacareando Nomás volaba las plumas, para eso salí carajo En la escuela de la vida es donde yo me he formado Porque de varias escuelas, muchas veces me expulsaron Me gustaban las maestras, para bailar zapateado No jugaban las canicas, y los trompos me enfadaban Pero las peleas de gallos, de veras que me encantaban Lo mismo que las carreras, y jugar a la baraja Dinero y poder, elementos que se alquilan Solo por un corto tiempo, cuando el hombre se avaricia Dijo, prepara la tierra y acomódate las minas Porque son muchos los ojos, que te siguen y vigilan Cachorro tuyo a tu espalda Y por donde caminas Eres un blanco en la mira Yo soy como soy, por eso aquí me tienen Soy raza con la raza, y por eso es que me quieren La palabra es la palabra y la empeño con mi vida Los veces que me han llegado, mi gente pronto se activa Ay papá no tengas miedo Hago todo con maldicia Las broncas no se me arriman A fuerza se lo llevaban, hijo caíste en la trampa Papá no quiero que me sigas, que no veas que soy carnada ¿Dónde estaba tu gente? Esa que te protegía Ya ves como son las cosas, corrieron como gallina El cachorro tiene padre, escuchen que eres maldita Verán como es un león cuando defiende a su cría Voy afilando mi garra, la presa tengo en la mira El corazón de ese león, el coraje lo domina No subestimen mi hegemonía Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho, de veras que ya me fui Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida frente a una copa de vino DJ Rico Mix